¿Cómo así? Si la gestión de gobierno termina en el 24. Entonces, usted le da razón a la oposición que dice que el presidente y el gobierno están en reelección. Mira, más que el presidente, yo diría que es la población. Hoy hemos recuperado el respeto de la comunidad internacional. Entonces, por esto y por mucho más, son los dominicanos, buena parte. ¿Y cuándo vamos a saber esta información con certeza, ingeniero? Porque desde el 2021, el presidente y el presidente del partido y el presidente de la República cerraron el tema. Bueno, señores, esta mañana contamos con la participación del ingeniero, el ingeniero y abogado del ICNE Ascensión Burgos, quien es el ministro de Obras Públicas de la República Dominicana. Una altísima responsabilidad, señores, tener que ver con todas las construcciones y comunicaciones del país. La reparación, planificación, construcción de toda la infraestructura física requerida en un país donde hay tanto por hacer. Le damos la bienvenida al programa. Un gran placer que esté con nosotros esta mañana. Es un inmenso placer estar con ustedes, Jacqueline, y aprovecho para saludar al buen amigo Ramón Núñez. Bueno, sí, Ramón, un abrazo desde aquí. Espero que nos esté viendo, aunque sea diferido, pero que esté con nosotros un poquito más tarde. Y estamos hablando de las obras de infraestructura que se están ejecutando y las que están en carpeta. Y hay una que el presidente la prometió, que la prometió también la vicepresidenta, que es de Santiago, Raquel Peña. También el senador de Santiago, Eduardo Estrella. Y usted como ministro también de Obras Públicas ha sido consistente en decirle que esa obra va. Y es la circunvalación de Navarrete. Hay que pasar por Navarrete para saber la urgencia que tiene y la importancia que va a tener y el cambio que va a significar transitar por la autopista Duarte, como el que va para la línea, cuando eso esté hecho. Yo quisiera que nos hable de dónde comenzará, dónde terminará y cuándo... El presidente dijo que se iba a comenzar, pero cuándo... La proyección de construcción, cuánto toma, si se va a terminar en este gobierno o... ¿Qué usted proyecta? Mira, Jacqueline, es una obra que no la iniciamos por lo siguiente, porque se declaró desierto el proceso de licitación. Hubo algunas situaciones que llevaron al Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas a declarar lo desierto y se ha cargado o sometido nueva vez el proyecto y se está en este momento a la espera de propuestas técnicas y económicas que deberán de recibirse en marzo y antes de mediados de abril deberán ya de conocerse la empresa o las empresas, porque se ha dividido en dos tramos. ¿Y si no vienen empresas? ¿Por qué ahora van a venir y antes no vinieron? No, no, participaron. Lo que sucede fue que hubo una serie de elementos que llevó al Comité a tomar esa decisión y resometer nueva vez el proyecto. Es una obra que una vez se adjudique, deberá de realizarse, digamos, en unos 18, de 18 a 24 meses. Como máximo, están sus fondos porque las vamos a financiar con recursos provenientes de R.D. Vial, fruto de una colocación de bonos que se hizo y esos fondos están depositados en banco a la espera de que se adjudique el contrato para empezar sus desembolsos. Me preguntan que si se realizaría en la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, si la empezáramos en mayo, suponte que la empecemos en junio, pudiéramos estarla empezando en junio, si dura unos 18 meses, probablemente sobrepase a este periodo, pero muy seguro de que la va a inaugurar el presidente Luis Abinader. ¿Cómo así? Si la gestión del gobierno termina en el 24. Entonces, usted le da razón a la oposición, que dice que el presidente y el gobierno están en reelección. Mira, más que el presidente, yo diría que es la población. La población que quiere la continuidad de un gobierno que ha sabido manejar, como pocos estados en el mundo, la pandemia, que en momentos de incertidumbre en el universo, aquí hay una estabilidad económica, como lo evidencia el crecimiento que ha tenido la economía dominicana, que en el año 2022 fue de cerca de un 5%. Una estabilidad en la moneda, un dólar que cuando llegamos en el año 2020 estaba rondando el cambio del 60 por 1 y hoy está en un 56 por 1. En momentos en que las monedas de los distintos países han tenido grandes fluctuaciones, han tenido devaluaciones. Un país que ha aumentado sus reservas, que sobrepasan los 14 mil millones de dólares. Un país que recuperó y es hoy un referente en el mundo el turismo, que ha relanzado las zonas francas y que hoy están en su máximo esplendor las zonas francas, que han creado cerca de 200 mil empleos y exportaciones que sobrepasan o se acercan a los 8 mil millones de dólares. Un presidente que a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha llegado a 1962 sectores y barrios o con asfaltado o con la construcción de aceras y contenes. Un gobierno que ha logrado el abastecimiento alimenticio en momentos en que en muchas partes del mundo había escasez aquí, gracias a Dios y a la previsión del gobierno, que ha actuado de modo oportuno y de modo diligente apoyando a los productores nacionales. El país no ha tenido desabastecimiento esto. Pero además, y ni decirte, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, que somos un referente a escala mundial, hoy hemos recuperado el respeto de la comunidad internacional. Entonces, por esto y por mucho más, son los dominicanos, buena parte, de manera mayoritaria los dominicanos, los que entienden que un estadista, estadista con estas condiciones, debe de continuar al mando de la conducción del gobierno de la República Dominicana, más allá de este periodo de gobierno. ¿Cuándo vamos a saber esta información con certeza, ingeniero? Porque desde el 2021 el presidente y el presidente del partido y el presidente de la República cerraron el tema. Se supone que en este año debe abrirse el tema, porque las elecciones son en el 24 y estamos en el 23. ¿Cuándo usted cree que se va a saber oficialmente? Mira, Jacqueline, hay plazos. Hay, recuérdate que hay una ley de partidos políticos que establece plazo donde todo el sistema de partido político a octubre de este año debe de tener definido quiénes serán los candidatos de estas organizaciones. Hay un periodo que es a partir de junio, julio, julio-octubre, en donde los partidos deberán de inscribir las candidaturas de todos los postulantes. ¿Con cuál método lo hará el PRM, la escogencia de ese candidato? Esto será una decisión que en su momento tomará la dirección ejecutiva del PRM. ¿Será como en el pasado, abierta, como lo hizo Hipólito y Abinader? El presidente va a decidir y escogerá cualquiera de los medios que dispone la ley electoral. Probablemente, si hay una sola candidatura, donde sea una sola candidatura, deberá de ser por aproclamación. Y hoy por hoy, el líder del Partido Revolucionario Moderno lo es el presidente Luis Abinader. ¿Cómo es el líder de la nación? Mire, los gobiernos, por ejemplo, de Danilo, de Leonel, Danilo con las circunvalaciones que hizo todas y varias obras, teleférico, parte del metro, etcétera, Leonel con los túneles y esto. ¿Por cuál es obra o por cuál obra se distinguirá este primer gobierno de Luis Abinader? Mira, este gobierno se va a distinguir por la conectividad. Un gobierno que está mejorando la conexión interregional. Le hacías referencia de lo que estamos haciendo en el sur, de lo que estamos haciendo en el noroeste, pero puedo decirte que en el este estamos a través de la carretera, a Tomayor, el puerto, el puerto de Ayaguana. Estamos comunicando el nordeste con el este. Un gobierno que se preocupa también por llevar soluciones puntuales a las comunidades más apartadas del país. Y las reparaciones, la pintada de las rayas, la limpieza de los túneles y esas cosas. De esto nos hemos ocupado, Jacqueline, y tú podrás ver que la 27 de febrero, la Kennedy, la Máximo Gómez, la Ortega y Gasset, para hablarte de un entorno cercano al canal, está en condiciones muy distintas a como estaban. Y que nuestros túneles están en condiciones bastante aceptables. Hemos mejorado su iluminación, constantemente mantenemos un mantenimiento de limpieza y estamos avanzando con la señalización, la señalización de nuestras carreteras. Yo puedo decirte que en cinco o seis meses tú verás un país totalmente señalizado y totalmente comunicado. ¿De qué presupuesto estamos hablando para este 2023? Mira, el presupuesto de Obras Públicas que tiene tres componentes. Uno que es un componente de fondos del presupuesto nacional que está en unos 17 mil millones de pesos. Otro que es recursos que recibimos de organismos internacionales. Tenemos los 100 millones de dólares del BID, que son 5 mil y pico de millones, de casi 6 mil millones de pesos, más un préstamo de 140 millones de dólares que vamos a utilizar en la reparación de caminos vecinales y otras gestiones. ¿Qué hacemos? Eso nos suma, deberá sumarnos, aproximadamente unos 15 o 16 mil millones de pesos y todavía disponemos de unos 7, 8, 9 mil millones de pesos de la colocación de bonos que hicimos a través de R de Vial. Por lo que estamos hablando, que la cartera de inversión disponible anda alrededor de unos 40 mil millones de pesos. Señores, cualquiera cree que 40 mil millones, bueno, para mí muchísimo dinero, pero para un país que reclama y que necesita tantas obras, honestamente debería ser el triple de eso. No, fíjate, los organismos internacionales que manejan estos temas establecen de que la inversión en infraestructura debe ser de aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto. Y estamos hablando de... ¿Eso sería en cuánto? No, en un 2% del Producto Interno Bruto estamos hablando de cerca de 100 mil millones de pesos. Pues mira, no me quedé lejos de mi cálculo. Porque es que, señores, todo cuesta y cuesta mucho, las obras cuestan. Así es, así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero ha sido gratísimo hacer este recorrido informativo de las obras que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, de lo que se ha hecho y de lo que se proyecta hacer. Con esto informamos a la población. Yo espero, ingeniero, que esa conectividad que ustedes están haciendo, la población la conozca para que las usen. Porque a veces las obras están ahí y la gente no sabe a dónde llegan. Pero las está usando. Puedo decirte hoy que en la circunvalación de Asua, 7 u 8 mil vehículos diarios ya están pasando. Ah, no, sí. Por aquí me han traído video los chicos que la han usado ya. Ingeniero, como siempre, las obras públicas son importantes. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Las nuevas, las que están comenzadas y hay que terminar, las que ya están terminadas y hay que reparar, las que ya están terminadas y hay que darle mantenimiento. Es decir, y el reto es grande. El reto es grande. Porque hay una gran deuda y una gran demanda de obras en todo el país. Y siempre, claro, el presidente le dedica un gran tramo en todas sus alocuciones a todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con las obras, porque eso es lo que demandan, no solamente a los políticos, sino la misma población. Yo quisiera que de sus propios labios nos hable del 2022 y de esas obras que se hicieron y de qué estamos hablando y de qué inversión estamos hablando. Mira, nosotros pudiéramos con razón de decir que nos sentimos satisfechos de la labor realizada en el año 2022 en materia de infraestructura vial. Avanzamos. De infraestructura vial. Sí, infraestructura vial y de otro tipo de infraestructura que es, mantiene aún todavía una competencia el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como bien tú dices, la deuda acumulada que el país tiene es de muchos, muchos tiempos. Se requiere una inversión importante, pero hemos dado pasos decisivos. Y prueba, muestra de ellos, es el conjunto de obras que en toda la geografía nacional estamos desarrollando. Obras con un impacto regional, otras que impactan provincias y unas focalizadas a comunidades que llevan desarrollo y bienestar de vida a las personas que allí viven. ¿Con qué criterios se hacen las obras, Ingeniero? ¿Ustedes tienen un mapa? ¿Las obras las dividen? ¿Esto va para el este? ¿Esto va para el sur? ¿Esto va para el norte? ¿Oeste? ¿Cómo hacen? Mira, las obras de infraestructura son fundamentales para el desarrollo de un Estado. Obvio. Son parte de la competitividad. Y con ese criterio, un criterio de conectividad que manejamos desde el Ministerio de Obras Públicas, desarrollamos las obras de infraestructura que ejecutamos. Y te pongo dos ejemplos. El presidente ha estado potenciando el desarrollo de Pedernales como importante polo turístico del país, sobre todo para la región sur. Conjuntamente con esto, sin una adecuada infraestructura vial que sustente el desarrollo turístico que allí habrá, no sería posible. Estamos trabajando, y puedo decirte que estamos trabajando con la carretera Cabo Rojo-Pedernales. Pedernales-Enriquillo. Enriquillo-Baraona, la circunvalación de Asua, recientemente inaugurada, y la ejecución de la circunvalación de Baní, se enclavan dentro de esa visión integral de desarrollo para... Sí, pero te estoy hablando, te pongo como epicentro a Pedernales. Entonces, ¿qué va a significar esto? Bueno, esto significará que se acercará, este conjunto de obras, van a acercar la distancia de recorrido entre Pedernales y Santo Domingo en aproximadamente hora y media. ¿En qué se traduce? Hora y media menos. Claro, claro. Cuando esté este conjunto de obras concluidas, hoy, la circunvalación de Asua, y ya hay miles de personas que en las escasas, en los escasos días que tiene inaugurada, han podido contactar, que hay un ahorro entre 20, 25 y hasta 30 minutos en el recorrido por Asua. Baní deberá de representar unos 35 o 40 minutos, y las otras que te he hecho mención... Es decir, que si no suma 40 por un lado, 20 por otro... Eso depende de momentos. Depende. O sea, tú tienes momentos en donde la circulación es mucho más fluida, pero sobre todo en los momentos de grandes desplazamientos, fines de semanas, para feriados, que es donde más se aprecia este tipo de obra, y ni decirte la mejoría de la calidad de vida de las personas que viven en esos lugares donde atraviesa un tráfico pesado y un tráfico intenso que deteriora la calidad de vida de las personas que allí viven. Te hablo de Manzanillo. El presidente, y en su rendición de cuentas, tanto con Pedernales como con Manzanillo, hacía referencia de la inversión que ya allí se está ejecutando. Bueno, pues nosotros estamos desarrollando un conjunto de obras que tienen por objeto servir de sustento a este desarrollo que allí se ejecuta. ¿Qué estamos haciendo allí? Bueno, estamos haciendo la carretera, y tú que eres de la línea noroeste, ¿sabe a lo que me estoy refiriendo? Ya inauguramos la carretera Sabaneta-Samba-Martín García-Guayubín, que es la unión entre Santiago Rodríguez-Sabaneta, su municipio cabecera, con Guayubín. Estamos trabajando Guayubín-Mata de Santa Cruz, cruce de Copey, que esta carretera de unos 36 kilómetros disminuye en cerca de 40 minutos la distancia entre Santiago y el puerto de Manzanillo. ¿Qué significa esto? El 46% de las exportaciones de zona franca del país se hacen desde Santiago. Y esta, por el mal estado y el tiempo de recorrido con Manzanillo, que está más cerca que Punta Caucedo, esas mercancías se están trasladando por Punta Caucedo. Pero nosotros iniciamos, y buena noticia para ti, la reconstrucción desde Navarrete hasta Monte Cristi, en donde, desde donde terminará la circunvalación de Navarrete, que quizás te interese, como a todo lo de la línea. Vamos a hablar con calma de esa obra. Pero puedo decirte que ya estamos empezando en pocos días la reconstrucción de la carretera Duarte en el tramo Navarrete-Monte Cristi, e incluyendo, buena noticia y primicia que doy de aquí, incluyendo a cuatro carriles desde Navarrete hasta Jaibón. Es decir, que el que va para Laguna Salada... Exacto, ahí, déjeme... El que va para Laguna Salada, Jacqueline, va, cuando estén concluidos... Con cuatro carriles. ...estos trabajos, va a transitar en cuatro carriles. Entonces... ¿Esto cuándo comenzará? En pocas semanas. Ya esta obra que se está haciendo se hará con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Se hizo el proceso de licitación. Ya están los adjudicatarios de sus tres tramos. Y estamos a la espera de la certificación de los contratos para en una o dos semanas ya poner en posesión a los contratistas con un dinero que esté en banco. Porque es fruto de todo lo que tiene que ver lo del puerto, los 100 millones de dólares que nos financió el BID para el puerto de Manzanillo y sus obras con hechas. Bueno, yo quiero que usted me ratifique a los televidentes lo que hablamos en privado. Yo le confesaba que en el fin de semana estuve justamente en la línea noroeste y que quise ir a Punta Rusia y a la Ensenada, que son playas lindísimas y que están cerca de Monte Cristo. No, y Cayo Arena. No fui a Cayo Arena. Pero es un lugar hermosísimo. Entonces, el Waze y el Google Maps me mandan por Villa Elisa, que son 17 kilómetros de la autopista Duarte hasta llegar a Punta Rusia, que está intransitable. Comenzaron trabajos, pero usted me hizo una promesa que yo quiero compartirla, que usted la comparta con los televidentes. Los trabajos de la reconstrucción de Villa Elisa, Punta Rusia, que como bien tú dices, conecta, primero comunica, y es una visión que estamos trabajando y que se enclava dentro de esa visión de conectividad que te hacía referencia, que es el criterio de programación y de planificación que ejecutamos las obras públicas del Ministerio de Obras Públicas. Comunica Monte Cristi con Puerto Plata a través de Villa Elisa, que es un municipio de Monte Cristi, y de la Isabela, que es el municipio al que pertenece Punta Rusia. Empezamos los trabajos, se habían estado trabajando con las cunetas, con lo que ingeniería llamamos obra de arte, para pasar ahora al trabajo del pavimento, que probablemente sea el trabajo que las personas más aprecian, porque ve los tratores, ve los gredar, ve la compactación. Es una obra que vamos a hacer el mayor de los esfuerzos por concluirla este año o a principios del año entrante. Sabemos la importancia que representa esta obra, por lo que tú dices, y sobre todo el potencial que tiene toda esa área. Conjuntamente con esto, no nos hemos... pudiste haber observado, si sí te has recorrido, los trabajos que ejecutamos en la autopista Duarte, que se inician desde el kilómetro 9 y que van hasta Santiago de los Caballeros. Y hasta Santiago, porque ya terminamos y se inauguró, el señor presidente inauguró, el tramo de la Duarte que va de Santiago a Navarrete, que es la avenida Joaquín Balaguer, que tiene el nombre en ese tramo. Sí, ingeniero, yo quería destacar ahí algo. Si de Santo Domingo vamos a Samaná, vamos transitando bien. Si vamos para el este, Punta Cana, vamos transitando bien. Si vamos para el sur, también. Pero si vamos para el norte, por la autopista Duarte, ahí se complica el asunto. Tanto en la salida de Santo Domingo, como... Bueno, en Santiago hay una circunvalación, pero Navarrete es un desastre. Entonces, pero esa salida de Santo Domingo, ¿ustedes tienen una solución? Bueno, como pudiste haber observado, o te invito a que observes, estamos trabajando en el 9. El kilómetro 9... Es una ampliación que necesita. ¿Cuál es el diagnóstico? Para que tengas una idea. Hoy hay 6 carriles. Y de 6, la vamos a llevar a 14 carriles. 14. 14 carriles. Y como podrás observar, allí ya están bastante adelantados los trabajos. Estos son trabajos... Hay un cronograma que podamos dar y compartir. ¿Qué se puede esperar a final de año, por ejemplo? El compromiso que esté concluida. ¿Concluida? Bueno, debo decirte que quizás lo que más tiempo nos pueda tomar es la remoción del entorno. ¿Tú sabes? Y que ahí está concentrada por años la parada de vehículos que va hacia el Cibao, hacia las 14 provincias del Cibao. Y estamos en conversaciones con las personas que han desarrollado esta operación por años desde allí. Pero puedo decirte que ya todas las vías de los puentes que se van a colocar, que van a representar esa ampliación, porque deberemos de hacer puentes en los laterales para poder ampliar... Porque recuerda que ese punto se comunica sobre el nivel con la Luperón. Y la Luperón de cuatro carriles, que es actualmente en ese punto, la llevaremos a seis carriles. Lo que la mejora va a significar... Será una mejora integral no solamente sobre la autopista Duarte, sino también en la Luperón. Pero lo que tú dices fue una preocupación del presidente y de nosotros a la llegada al Ministerio de Obras Públicas. Como el Cibao, que constituye la parte más poblada del país, más productiva, la autopista Duarte se había dejado llegar a niveles de agrabalización y de deterioro como lo que tiene, con una consecuente inseguridad. Quiero que sepas que contabilizamos 165 cruces ilegales desde el 9 hasta Santiago de los Caballeros y cerca de 160 muertes todos los años como consecuencia de accidentes de tránsito. Cerraron esos cruces. Estamos cerrándolo. Estamos cerrándolo. Venimos desde Santiago hacia acá y ya de Santiago a La Vega. Se han cerrado 43. Se han hecho retornos operacionales como el de La Penda. Se han construido pasos a desnivel. Y estamos ampliando la autopista Duarte desde la 7S, que está antes de llegar a La Vega, a seis carriles hasta Santiago de los Caballeros. Pero en todo su trayecto estamos remozando el pavimento, estamos haciendo mejoras de drenaje, que eran drenajes que tenían muchísimos tiempos. Ahí había drenaje de los años 50. Pues esa es la obra, la gran obra. Estamos trasladando y estamos trasladando el peaje. Un trabajo que tú ves de desmonte y de movimiento de tierra que se está haciendo en el kilómetro 32 es para trasladar el peaje del 28 hacia el kilómetro 32. Y allí donde está el peaje, donde están los semáforos de Pedro Obrán, habrá la construcción de unos elevados que va a facilitar el tránsito. Pero no nos hemos quedado solamente en la autopista Duarte per se, sino que en toda su área de influencia estamos desarrollando trabajos para mejorar la conectividad de las comunidades que están alrededor de ella. Ya hay algunos concluidos. Puedo decirte que terminamos Controba San Francisco de Macorís, la rehabilitación de Controba San Francisco de Macorís. Aquí tan cerca como es la carretera Los Veibolistas que va Manu Guayabo, que es una interconexión con la autopista Duarte, acabamos hace ya meses, concluimos el debate y bienvenido hasta operaciones especiales y estamos concluyendo el circuito de la cordillera. Y así lo propio en Santiago, en la conexión con la circunvalación, estamos trabajando con los accesos a la circunvalación y con un eslabón que faltaba de la circunvalación norte de Santiago que es en su comunicación con Cienfuegos, que ya fue concluido, inaugurado por el señor presidente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantada de que vuelva pronto. Bueno, cuando me invites. Encantada. Señores, vamos a un cortecito ya y venimos con la recta final de Telematutina 11.